Se ha llegado también la hora, también para el Partido Popular de Cádiz, de aprovechar la libertad del momento para abrir nosotros, también el Partido Popular de Cádiz, una nueva. Recordaréis, como digo, de la construcción del Gobierno del Cambio y la histórica presidencia por primera vez, por parte de un presidente no socialista en la Junta de Andalucía, que al asumir la viceconsejería de presidencia de Administración Pública y de Interior, os dije que dejaría la presidencia del Partido Popular de Cádiz para dedicarme al 100% a mi tarea de Gobierno en Andalucía. Así era, y tras seis meses de Gobierno, la experiencia y el día a día me requisitan más en la necesidad de cumplir el compromiso. Por eso, os anuncio en el día de hoy, que presento mi división de renuncia a la presidencia del Partido Popular en la provincia de Cádiz. Siempre he hecho lo que debo, porque hacer lo que dio es un más fácil. Hubiera cumplido el primer día, pero mi responsabilidad ha sido siempre garantizar la estabilidad y el trabajo del Partido, especialmente cuando nos encontramos en un proceso electoral. Entonces, y así se comunicó, no era el momento. Ahora, libremente, sin que nadie me lo haya pedido, nadie me lo haya asimido, ni siquiera nadie me lo haya recordado, ni en la dirección nacional, ni en la dirección regional, cosa que agradezco, considero que es la decisión correcta. Porque cuando alguien da todo de sí, nadie me puede más. Hago lo que debo y cumplo con lo que pide. Cierro una etapa de mi vida. La más apasionante, y en política, no lo uso, la más apasionante.